Buen día queridos hermanos, espero en Dios que se encuentren muy bien y que la gracia del Señor esté con todos ustedes, sobre todo en ese corazón tan hermoso que tienen, que se presentan delante de Dios para recibir su gracia. Vamos a seguir hermanos, vamos a llegar a este momento tan importante de la confesión de los pecados, es decir, ya llegamos con el sacerdote y vamos a confesar nuestros pecados. La primera cosa que les quiero recordar es, acuérdense, es confesión, no dirección espiritual. Entonces tenemos que tener en cuenta eso porque nos va a dar la oportunidad de entrar y ahora sí que presentar nuestros pecados, pero no sin tantas historias y todo lo demás, no, a lo que vamos. Vamos preparados ya para este momento fuerte que incluso a mí como sacerdote cada que me confieso me pongo a temblar, o sea, es algo que no podemos evitarlo, pero lo tenemos que ver desde esa manera. Me presento ante la misericordia de Dios, ¿sí? Piensa que estás ante el trono de la justicia de Dios, que es misericordioso y justo, ¿sí? Entonces Él te va a dar siempre la misericordia, siempre te va a decir al final, yo te absuelvo de tus pecados. Eso es lo que vamos buscando, yo te absuelvo de tus pecados. Por lo tanto, yo ahora sí que con confianza vengo y le presento todo lo que yo soy. Nada más sí te pido, no trates de engañar al Señor, ¿sí? No trates de poner una cara, una máscara de justicia, de todo lo más, no. Preséntate tal cual es. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Es decir, aquí estoy, ¿verdad? Entonces para que tú lo tengas bien en cuenta y no trates de engañar al Señor, no trates de engañar al sacerdote. El sacerdote lo puedes engañar fácilmente, pero saldrás de ahí sin justificación. Trata de proponerte hacerlo. Ahora bien, yo sí les pido de favor recordar lo que les dije anteriormente. Proponte confesar en cinco minutos todo lo que traes, precisamente porque lo puedes hacer y por caridad a los que están esperando en línea, ¿sí? En línea hay muchos esperando esa oportunidad de ponerse delante del Señor. Entonces, trata de tener eso en cuenta. Tengo cinco minutos para confesarme. Por lo tanto, te voy a ir bien preparado. Siempre les pongo este ejemplo, si a muchas personas se los he puesto. Si ustedes van al Super Bowl, por decir algo que es muy común aquí en Estados Unidos, ¿sí? Y les presentan un anuncio entre los juegos. ¿Cuánto dura un anuncio, queridos hermanos? ¿Cuánto? Vamos a decir medio minuto. Vamos a darle mucho tiempo. Un minuto. ¿Cuánta información dan en un minuto en un comercial, ¿sí? Todo lo que dan. Nosotros tenemos cinco minutos. Imagínense todo lo que podemos decir en cinco minutos. Así que eso quiero enfatizarlo porque me gusta que nos eduquemos en eso de ir bien preparados. Para esto, tenemos que llevar anotados nuestros pecados, queridos hermanos. Lleven anotados sus pecados. No les dé vergüenza sacar su teléfono. No les dé vergüenza sacar su libretita, ¿sí? E inmediatamente, padre, he pecado con esto, con esto, con esto. Entonces, para que nosotros podamos, por así que ser rápidos en esa confesión. Vayan al punto, ¿sí? Los pecados graves primero. No me vengan así con que empiezo suavecito para que el padre no se me enoje y que no sé qué, porque todo eso no lo metemos psicológicamente en nuestra mente. No, 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 no. Échale el caballo encima al padre inmediatamente, ¿sí? Los pecados graves van primero. ¿Por qué? Porque te conviene quitar esos pecados mortales de tu vida. Te conviene presentarlos a Dios y que ya quedes bien. Los pecados veniales podrías ir al purgatorio, pero los pecados mortales te pueden llevar al infierno. Por lo tanto, son los primeros que tenemos que sacar de nuestra vida. La siguiente cosa, hermanos, no largas historias, ¿sí? No me den largas historias explicándome todo lo que hicieron. Eso es quererte justificar, ¿sí? Es decir, tú di lo que hiciste y punto. No tengas que estar explicando que pasó una mosca y que la mosca no sé qué. No, 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 no. Olvídate de eso. A lo que vas. Di tal cual. Si el sacerdote te llega a preguntar, entonces explicas. Pero si no, confiesa tu pecado tal cual. Ahora bien, el sacerdote está ahí para escuchar. No es necesario que él hable tanto. Recuerda, a este punto tú ya tuviste el encuentro de construcción con Dios. Y el sacerdote será el instrumento para asegurarte sacramentalmente que Dios en su infinita misericordia te perdona. Yo te perdono en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Es lo que le toca hacer al sacerdote. Hay sacerdotes que les va a gustar hablar mucho, que les va a gustar dar consejo y todo lo demás, ¿sí? Pero hay sacerdotes que solamente te van a dar la absolución. Y se los digo porque generalmente vienen conmigo para quejarse de esas cosas, ¿sí? Y yo lo que les digo es, es que en el confesionario el sacerdote está para escuchar tus pecados. Porque tú ya hiciste todo un proceso en el cual tú ya hiciste tu examen de conciencia, tuviste una constricción, lloraste por tus pecados, los anotaste tus pecados. Entonces, ya todo esto, tú ya lo hiciste. Entonces, a lo que vienes con el sacerdote es a exponer delante de Dios tus pecados y que el sacerdote diga, yo te absuelvo. Es lo que estamos buscando. La otra parte, ¿sí? Si tú quieres más consejos y todo lo demás, entonces tienes que decirle al Padre, Padre, yo necesito una dirección espiritual. Espero que esto les ayude, hermanos, en lo que es precisamente ese momento de la confesión. Ojalá que puedan notar esos puntos, ¿verdad? Esos cinco minutos se los pido. Prepárense. Esas notaciones, prepárense. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere la confesión y a veces se quedan 10, 15 personas sin poder confesar porque una persona se llevó toda la obra confesándose. Bendiciones. Nos vemos en la siguiente cápsula. No se la pierdan porque es sumamente importante sobre este punto de la confesión. Bendiciones.